Hola, les saluda John Durant y hablemos de crédito. Hay muchas cosas en las que podemos usar el crédito. ¿Sabían que hay compañías que revisan el crédito para contratar las personas que van a trabajar en su compañía? El crédito no está determinado ni por sexo, ni por religión, ni por ingresos, ni por nivel socioeconómico. El crédito simplemente determina qué tan confiable eres tú para delegar, para darte responsabilidades o para asignarte un préstamo o para asignarte una propiedad. Por eso es que es tan importante el crédito en los Estados Unidos. Como les decía, hay compañías que revisan tu crédito para rentarte un apartamento. Hay compañías que revisan tu crédito para contratarte en un trabajo. Es importante que cuidemos de nuestro crédito. Les saluda John Durant. Hablemos de crédito. Por favor, comparte este video con tus amigos, con tus familiares. Si lo encuentras valioso, dale like, suscríbete a mi canal, compártelo en las redes sociales. Vamos a ayudar a nuestra comunidad a que hablemos de crédito y estemos enterados de cómo funciona el crédito en los Estados Unidos. John Durant. Hablemos de crédito.